En esta ocasión, en Cabe Churincio, este fin de semana lo realizamos en el Palacio Municipal. Tuvimos una afluencia aproximada de 15 personas que fueron a ver este curso. También se ve varios intereses en este caso por las personas por formar parte de la delegación de Cruz Roja, que es el objetivo, que se vaya haciendo una conciencia de la capacitación para la gente y que a su vez vayan a la Cruz Roja de Churincio. El objetivo es que esa base un día se vuelva delegación en Churincio, que es una delegación meramente de Churincio. Entonces las personas ya se están reclutando poco a poco allá en ese municipio para poder ir formando un grupo de personas de esa ciudad que la puedan administrar a esa Cruz Roja. Ya que al momento los paramédicos y personal administrativo todos somos de la piedad los que estamos asistiendo allá.